Bienvenidos a Fan de la Reina del Sur, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que seas parte de esta comunidad. Avance del día de hoy, estaremos viendo un avance super espectacular y la verdad saldrá a la luz, la mentira, hundirá a bastantes personas y además de todo esto, siempre va a haber una persona que tratará de hacer el bien antes que todo. Así que acompáñame para que te interese todos los detalles del día de hoy en Los Ricos También Lloran. Como ustedes saben, Soraya está buscando todas las maneras de poder quitar del medio a su hermana Mariana. Todo esto para poder hacer lo que ella quiera. Ella está detrás del dinero y está buscando la forma correcta de poder encontrarlo con una persona super adinerada. ¿Y quién mejor que Luis Alberto para esta posición? Como ustedes saben también, León está del lado de Soraya apoyándola en cada paso que ella dé. Pero él no se toma de su tiempo para aconsejarla y decirle las cosas claras como son. Mientras que también, por otra parte, Matilde estará siendo amenazada, pero a esto a ella no le va a importar ni siquiera un poco. Porque ella estará hablando con Luis Alberto sobre las gotas que Mariana está recibiendo. También estaremos viendo que León estará haciendo un tipo de negocios. No sabemos si son negocios sucios o si son negocios de confiar. Todo esto y más para el día de hoy. No olvides tampoco que te debes de suscribir para que te enteres de avances exclusivos como estos que te estoy tratando de explicar. También vamos a ver como León, luego de que toda la verdad se sepa, se va a echar a un lado dejando a Soraya sola. Soraya se hundirá ante la sociedad y las personas le van a tomar muchísimo odio. Todo esto y más para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!